Más de caliente con manzanilla Para que tomen toda la chiquilla Más de caliente y hojas de romero Y ese lo toman los caballeros Más de caliente con hojas de ruta Para que tomen la dama más pura Más de caliente y hojas de secuda Y ese lo toman las piezas bien puras Esta es una historia que ocurre de repente a menudo Le sucedió a un amigo Era un amigo que tenía lejos de guío Y iba a trabajar lejos de su hogar Para buscar el sustento El hombre sale de casa Vuelve y encuentra segundo Con las manos en la masa Más de caliente con hojas de ruta Para que tomen la dama más pura Más de caliente y hojas de repollo Por si mañana me duele el calor Con el ojo izquierdo al derecho Más de caliente y hojas de caliente y hojas de caliente Más de caliente y hojas de borraja Porque el segundo en tu casa Se lo toman dulcecito Más de caliente y hojas de borraja Si se resbala y se manda de espalda Mate caliente Con flor de azalea Si con el aire duele la muera Mate caliente Mate caliente